Hoy, hace 177 años, que un hombre llamado Juan Pablo Duarte trató de liberarnos del yugualtiano, donde 25 presidentes ya han dado, sin lugar a dudas, la memoria en el Congreso Nacional, y que aún haciendo toda esa fecha y sacrificio que hizo Juan Pablo Duarte, hasta la fecha no hubiéramos tenido un presidente que cumpla con el lineamiento que hoy está cumpliendo el presidente Luis Abinader, que es un hombre que está manejando los recursos con respeto, como Juan Pablo Duarte así lo quiso, y que está representando a cada dominicano, a cada ciudadano, pensando en la gente, también interpretando la memoria del doctor José Francisco Pella Gómez, que fue un hombre que siempre enarmoló la bandera, primero la gente. Y Luis Abinader está haciendo el gobierno que el compañero doctor José Francisco Pella Gómez quiso hacer, y que el presidente Luis Abinader también interpreta fielmente a su padre Abinader, que tanto ejemplo le dio a esta sociedad en cuanto a dignidad y el manejo de los recursos del Estado Dominicano. ¡Que viva la República Dominicana!